Esta canción se llama Hecho Sin Fin. Esta canción estaba diseñada para estar adentro del disco, pero por falta de tiempo ya no entró. Nosotros consideramos que es una de las mejores canciones, sobre todo es de las más divertidas de tocar. Entonces, pues ojalá ustedes la disfruten tanto como nosotros. Ahí les va, se llama Hecho Sin Fin. La verdad es que cuando quisimos grabar esta canción pues teníamos, bueno, muy poco tiempo y pues la escribí como en 15 minutos, ¿no? La verdad es que sí, no, sí la escribí en 15 minutos. Es un reño, es un reño. No, es que... Es que la escribí cuando me di cuenta que cuando una mujer está enfrente del mar contemplándolo es como si el mar y la arena la estuvieran contemplando a ella, ¿no? Entonces, lo hice pensando en todo eso y a ver si les gusta. La textura la textura la textura de la charley es un regrinante y él Haces bien despidiendo las olas Un adiós sin pronunciar La brisa te aclama como si esta fuera una extensión de tu umbral Dices que vienes de un lugar donde tus huellas fueron arena y mar Y que el pasado solo es un trecho que nos puede juntar Y es que no hay más que tus ojos Viendo hacia el mar Y tus pies flotando en mis sueños Que tienden a aterrizar en algún lugar Donde tú y yo volvemos a empezar Veo tu cabello y es una combinación de contemplación Donde lloran miles de gotas Que te recuerdan al regresar Tus brazos te extienden en hechos Sin fin Que quieres alegrar en algún lugar Tú sabes que te puedo esperar Y es que no hay más que tus ojos Viendo hacia el mar Viendo hacia el mar Donde tú y yo volvemos a empezar Donde tú y yo volvemos a empezar En algún lugar Tú sabes que te puedo esperar Donde tú y yo volvemos a empezar Tú sabes que te puedo esperar